Transferencias entre cuentas propias. La app de Banco Azteca te ayuda a realizar transferencias entre cuentas propias. Te enseñamos cómo. 1. Dentro de la app, presiona Enviar y recibir. 2. Selecciona a una cuenta. 3. Elige una cuenta propia donde realizarás el débito. 4. Ingresa el monto de tu transferencia y presiona Continuar. Para finalizar, utiliza tu clave de seguridad, huella o reconocimiento facial y ¡listo! La transferencia se realizará mostrándote un comprobante. Así de fácil es realizar transferencias entre cuentas propias desde la app. No olvides que la app no consume los datos de tu celular. Banco Azteca. Sueñas. Decides. Logras.